Salve, brothers, ahí les dejo esto de capaz a ver si sale y bueno, espero que les guste y ahí nos vemos. Sí, sí. Salve, brothers, ahí les dejo esto de capaz a ver si sale y bueno, espero que les guste y ahí nos vemos. Y si solo tienes ganas de hablar, con gusto escucharé, y si él supo darte más amor, supo llenarte más que yo. Salve, brothers, ahí les dejo esto de capaz a ver si sale y bueno, espero que les guste y ahí nos vemos. Y si le estoy contra de tu favor, yo no te guardaré recordó. Y si no, no te voy a dejar, no te voy a dejar, no te voy a dejar. Salve, brothers, ahí les dejo esto de capaz a ver si sale y bueno, espero que les guste y ahí nos vemos. Salve, brothers, ahí les dejo esto de capaz a ver si sale y bueno, espero que les guste y ahí nos vemos. ¡Suscríbete! 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 Esto va, brothers, ¿ne��? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!